...proteger y de que afecta, afectó bastante, cuatro días buscando terapia a Walter. Sí, día, noche. Sí, sí, sí. Pobre. Y bueno, inicialmente a nosotros nos habían destacado que iba a llegar, pasada la medianoche, en el sanatorio San Sebastián estuvimos ahí, pero sobre la hora nos enteramos de que no iba a llegar hasta el San Sebastián, que iba a llegar al Hospital Nacional de Itagua, hasta donde llegamos, pero bastante presurosos, por cierto, porque es una información relevante. Primero por la cuestión de las terapias que evidentemente ponen en riesgo la falta, digo, de innumerables vidas que están en este tipo de urgencias, y por sobre todo la alegría de que se le consiguió una terapia. Hablamos con la mamá. Gracias a Dios. Ya le pasaron ya directamente a la sala de terapia intermedia. ¿Recordanos de dónde está viviendo? ¿Cómo está el caso? De Caguazú, y estaba con un cuadro de bronquiolitis con apnea obstructiva. La respiración le dificulta mucho, porque está lleno de mocos en sus pulmones. Eso es lo que más le dificulta, para respirar. Una unidad de terapia que fue bastante intensa. Sí, porque todo el sistema estaba colapsado en todo Paraguay, y fue todo un tema para conseguir. Movilizamos muchísima gente que ayudó, gracias a Dios, que no nos dejaron en ningún momento. Estuvieron siempre... ¿Ahora ya se dieron a ese servicio? Sí, ya directamente ya pasó a la sala y ya... ¿Desde qué día estaba necesitando cuidado intensivo? Hace como cuatro días que estaba muy enfermito ya, pero ya desde hace como 24 horas que estaba necesitando urgente ya la terapia. ¿Cómo fue para conseguir todo? Movilizando contactos de aquí para allá, y mediante la gobernación también de Caguazú, y algunos doctores llamando por todos lados. En principio se iban a San Sebastián, ¿qué pasó? Sí, y por el camino ya nos avisaron que se encontró un lugar acá. Bueno, ojalá reacciones, de hecho así va a ser, están en buenas manos. Por lo menos consiguen una ambulancia para este recorrido. No, el caso anterior que fue. No, que murió en el colectivo, creo, ¿eh? Sí, señor. Bueno, hay un sumario, ahora hay el ministro. Esto es importante destacar nada más, Mario. Es una práctica común, Carlos. Ya sé, no, a lo que voy. ¿Cuántas veces nosotros comentamos eso? De historias donde hay ambulancia pero no tiene combustible y el chofer o la institución le pide para el combustible. A lo que voy nada más. Y muy importante rescatar lo que decía el ministro de Salud ayer. Está totalmente prohibido exigir, eso fue un anuncio para los funcionarios de Salud Pública, pedir plata para el combustible de una ambulancia, porque supuestamente Salud Pública tiene las condiciones, tendría que y no está permitido pedir a pacientes plata para ambulancia. Hay que ver si en la práctica, en el momento en que se necesita, hay combustible. Claro, pero yo te repito textualmente lo que dijo. Hay viáticos para el chofer, porque vamos a suponer que vos venías ya de Canindeyu y no te pueden pues tirar sin un guaraní también. Si hay viáticos y hay combustible. Claro, yo entiendo. En las llantas, en las cubiertas, en las buenas condiciones. Yo repito lo que el ministro dijo y bueno, cuando haya una situación como esa, bueno, plantear si realmente, porque ahora tienen que dar explicaciones también al titular del centro de salud. Yo sí tenía unos recursos, sí tenía unos plata. Claro. Pero bueno. Si acá cerquita tuvimos problemas de ambulancia en Nueva Italia, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero acá tú ni hay cadenas, o sola hay cadenas, anda y puede ir la ambulancia. Imagínate.